Sin duda alguna, el jugo de esta fruta cuidarás tus ojos al 100%, en especial para degeneración macular relacionada con la edad. Como mi tío Leo de 72 años de edad, él caminaba con un bastón y el jugo de esta fruta salvó su vista. Pero además, el jugo de esta fruta tiene mucho más beneficio como para la diabetes, salud ósea, fortalecer los huesos, tratar el cáncer, la mala digestión, enfermedades cardíacas, la inflamación del cuerpo, la salud de la piel y el cabello. Esos son algunos de los más importantes, son mucho más. Te diré paso a paso cómo preparar un nutritivo y sabroso jugo de esta fruta. También le vamos a agregar la chía. Eso es para potenciar aún más este batido que vamos a preparar. No te pierdas un segundo de este video para que veas cómo se prepara y a qué hora debe tomarlo. No olvides, si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase, denle un like al video y dígame de qué país ve nuestro video de salud. Quizá usted se pregunta por qué esta fruta es tan buena. Estamos hablando de la papaya o lechosa. Así la conozco yo. Es que está comprobado que la lechosa o papaya es la fruta con más beneficios y propiedades que existe en la naturaleza. Tienes antioxidantes como la ceaxantina, el licopeno, el alfa, betacaroteno y luteína. Además, tienes minerales como el calcio, el potasio, el folato, el magnesio, cobre, fibra, entre más. Además, es alta en vitamina A, E, B, K y vitamina C. Lo bueno de esta fruta es, especialmente para el diabético, bien importante porque es bien baja en azúcar y también contiene muy poca caloría. Todas estas propiedades juegan un papel protector en la salud de tus ojos y también en la salud general de ya lo que mencionamos anteriormente. El segundo ingrediente que vamos a agregar es la chía orgánica. Juega un papel potencialmente alto para este jugo, ya que potencia aún más los beneficios y las propiedades de la papaya. Preparar este jugo es sencillo. Lo que vamos a hacer, debemos primeramente lavarla bien y desinfetarla, luego sacar la semilla de adentro y pelarla. Y vamos a necesitar una taza de la papaya. Ya pelada y limpia, vamos a cortarla en pequeño trozo. La vamos a medir, asegurando que sea una taza, no ponga más de una taza. Y listo. Ahora, debemos licuarla a opción suya. Si quiere, puede usar agua, pero les recomiendo, si puede usar un poco de leche de almendra o leche de natada, es más sabrosa. La vamos a unir al vaso de la licuadora, vamos a usar menos de medio vaso de leche de almendra. Debemos licuar bien. Ya lista para servir. Ahora es el momento de agregar la chía. Solamente le vamos a agregar un cuarto de cucharada. La movemos bien. Y así luce este batido saludable, medicinal. El modo de uso de esta bebida, puede usarla como desayuno. Y la va a usar durante un mes corrido, si es para su visión. Si usted quiere volver a ver la cosa clara, hágalo un mes y se acordará de mí. Recuerde suscribirse a nuestro canal de salud. Y si le gustó el video, dale un like a este video. Dígame de qué país miró este video. Y si le gustó completamente y lo va a hacer, déjeme un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Eso es lo que queremos. Adiós. Hasta el próximo video. Adiós.